Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar que en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, 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 la solución Yo no sé cómo encontrarla si yo trato de olvidarte Yo quiero olvidarte y yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Amor, tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme ayer? Ayúdame, 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 ayúdame a olvidarme Que en mi mente siempre estás You, tú, 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 nunca en mi mente Ya estás siempre en mi mente En mi mente siempre estás Cómo te olvido, siempre en mi mente, cómo te olvido, siempre en mi mente, vida mía, siempre en mi mente. Siempre en mi mente, vida mía. Siempre en mi mente.